Muy buenas a todos, seguimos en Portia Bueno, 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 que tenemos la primera cosecha Pero que es esto Arbolito de nitra, cosechamos ¿Cuánto nos da? 58 Vamos niño, te tiras una semanita Pero por lo menos nos das bastante En 10 horas tenemos el árbol de cristal Aquí tenemos 2 días Bueno, pues ni tan mal, oye A ver parico que nos quedan 9 horitas Está la cosa, está la cosa ahí, eh Y por aquí, por aquí Vale, bueno, acabo de... Madre mía, es que no me dan tiempo a nada No me dan tiempo a nada, Hamelgo Vámonos, que ha comenzado la pesca Niño, que nos pillan aquí en bragas Corre, corre, vamos Hamelgo Arrele, arrele Hamelgo Vamos ahí Bueno, hoy es el segundo día de pesca Y las riñoneras, bueno, pues en fin Tendremos que decirle que no Papá oso, oh, papá oso tampoco participa Bueno, 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 bueno Me lo vais a poner así de fácil No me lo puedo creer Llegamos tarde, pero aún así sabéis que vamos a ser los de winner, ¿no? Participar 200 Sí, pues, no, vamos a llevar doblado Vale, sacamos la caña Papá oso, quita Si no está de pesca O sí Uh, vete a saber Sí, sí, sí Papá oso está pescando Vale, vale, vale Hay que ganar a papá oso Mira, ya lleva 27 Y no veas cómo pesca papá oso, eh Y llevo sin jugar a esto la tela Venga, tenemos uno Rápido, rápido Ya lleva 79 papá oso, ¿sabes? Vamos, vamos Otro, rápido ¿Qué haces? Venga, hombre Eh Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Venga, otro, 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 otro Vamos Vamos, papá oso Papá oso, ¿qué pasa? Es que pesca con las manos, ¿sabéis? Uf, esto es complicado Atentos, atentos Cuidado ahí, cuidadito, cuidadito Uf, tengo una burbuja a tope, eh Despacito, despacito Es nuestro, es nuestro Lo sabes, lo sabes No juguetes, no juguetes ¡Lo tenemos! Vamos 119 Uf, estamos ahí con papá oso Rápido, 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 rápido Lo otro, lo otro de estos no Venga, rápido, rápido Va, 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 va Un poquito más Un poquito más No podemos fallar, no podemos fallar ¡No! Se nos ha escapado por un milímetro No me lo puedo creer Papá oso nos coge ventaja ¡Vamos! Picar ahí, picar ahí Venga, este va rápido, este va rápido Del tirón, del tirón, del tirón Vamos, 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 vamos Papá oso no nos puede ganar 217 lleva ya ¡Vamos! Se nos ha escapado lo importante Por ese pez podemos palmar, eh Un minuto 40 Podemos remontar Va, 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 va Vamos, Goliat Trinca ahí No, este no, me no Dame un Goliat Uno duro Venga, venga 166 Va, 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 va Es el nuestro, es el nuestro, es el nuestro Del tirón Vamos, vamos Goliat, Goliat Lo sabes ¿Y este? ¿Y este? De gratis, ¿no? Venga, vamos Vamos ¿Y este? Pero no, por favor ¿No puedes coger otro más pequeño? Que así no alcanzamos nunca Vamos que se nos escapa papá oso Madre mía, como pija papá oso, niño Vamos, vamos, vamos Trinca, trinca ahí ¡Hop! Pero bueno Pero bueno 209 Va, 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 va Pero es que solo trinca El papá oso solo trinca Goliat Que lastimita que se nos fuese el anterior Lo vamos a echar de menos, eh Vamos un Goliat ahora Dame un Goliat, papi Dámelo todo Va Este, bueno Un besuquillo Venga, va Para llenar Dos puntitos Vamos terceros, niño Que vamos terceros Pero bueno Es que nos estamos viniendo abajo Dale, dale, dale Pero quieres coger algo grande Por Dios santo ¿Esto qué es? Dame, 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 dame Fácil Nada, nada, nada Nueve puntitos Va, 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 va Bueno, bueno, bueno Que están adelantando a papá oso ¿Pero qué es esto? Necesito un Goliat, chavales Necesito un Goliat Vamos Mastodonte Trinca ¿Qué es esto? Párgame Me queréis dar uno de 12 puntos Bueno, de eso no está mal, eh Venga, va Vamos Nueve segundos, tío Pero hay que ni quien les pille Vamos A tope, a tope, a tope Entras, entras Imposible, chaval Imposible ganarle Pero bueno A qué velocidad han ido, loco ¿Cuánto era el Goliat? Pescamos uno por lo menos, ¿no? ¿Dónde está? El Goliat 24 puntos Uf Qué locura, chaval O sea, hemos quedado terceros Y de milagro O sea, mira 455 y 413 Pero bueno Pero bueno E íbamos de pro Menudo a Parísa nos han dado Nada de gratis Vámonos Que aquí ya Aquí ya hemos acabado ¿Qué pasa, May? ¿Lo llevas bien? Yo también me alegro Venga A ver Ay, madre mía Qué tos Vengo a hacer deporte Tengo las piernas reventadas Vale Vamos a ver Pues vamos a cancelar ¿En qué día estamos? No sé ni en qué día estamos Estamos en sábado O sea que Aunque cancelemos Nos va a dar igual Hay que aguantarlo el fin de semana Vale, a ver Dijango A ver, social Red social Dijango Vamos a ver la historia de Dijango Un hombre despreocupado Que afirma haber sido un caballero Aunque nadie sabe si es cierto o no Dijango Regenta el restaurante La Mesa Redonda El más grande de la ciudad Disfruta cocinando Y hablando con sus clientes Por eso es bastante popular En Portia Dijango también es la fuente De la mayoría De los cotilleros de la ciudad Aunque nadie sabe A cien y a cierta De dónde saca estos rumores Oh ¿Qué prefiere? Flor de papel Pues le podemos Hacer una flor de papel Porque va a ser su cumpleaños Aquí lo tenemos Cumpleaños Así que vamos a ir a ver Si le podemos hacer Una florecita de papel Y se la regalamos Porque si no se me va a olvidar Y la vamos a liar parda Ya te lo estoy diciendo yo Vale, ¿qué más cosillas tenemos? Vamos a dar un vistazo A lo que viene a ser las misiones Porque solo tenemos la riñonera, ¿no? A ver si nos terminan Un año de estos Lo que viene a ser el puente No, no, no te bajes ¿Cómo va el puente por todo? Por cierto Vale, el puente va allí A medias todavía ¿Y cuándo piensan terminar el puente? El puente No sé ni hablar hoy Sabéis cómo te digo, ¿no? Vale, ¿y cómo tenemos esto? A ver Esto, bambino Barra dulce Necesito De esto Vale, vamos a hacer una tonda gorda de esto Vale, aquí sigue con lo suyo Por cierto Vale, está repuesto Vale Vale, ¿cómo vamos por aquí? No podemos repostar Porque no tenemos más madera Entiendo Vale, hay que ir a pillar madera Y vamos a ir a pillar madera A ver si nos dejan Arriba Donde la arboleda Y pillamos madera A saco del tirón, ¿no? Venga, vamos, jamego Dale duro Ahí, pum Para adentro Vale Uf, ¿qué es esto? Cetilla Vale, pues cogemos Cetilla Estos son manzanos Manzanos Vale, aquí un poco de todo Vamos a trincar por aquí Ahí Dale 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 Todo tuyo, baby Vamos a trincar bien de maderita Bueno, pues después de llevar un buen rato aquí cogiendo maderita Se me ha hecho esto de noche He aprovechado de coger una manzanita De hecho, vamos a apretar este arbolito Y con esto ya nos vamos a ir Bueno, he cogido de todo O sea, una salvajada No sé, aquí veis He pillado de todo Entre los peces, la madera, tal Vamos a pegarle cuatro patadas al árbol Para que me queden otras cuatro manzanitas Y nos vamos para casa Vamos a ver si conseguimos hacer Las pajaritas esas de papel A ver, que es lo que nos requiere Y tenemos el regalo para Diyango Luego seguramente también intentaremos hacer Algún regalito más A ver, venga ¿Uno más o qué? Vamos, hijo Tiene que ir a todas las manzanitas Tres días, macho Tirando manzanas, ¿sabes? El tío que murió por pegarle patadas a un árbol Para conseguir manzanas Vamos, hombre, bicho Ya está Vale, nos vamos ¡Ole! Venga, pasamos por aquí Perfecto Vale, pues vamos a ver si conseguimos ya Eh... Bueno, los animalillos hace que no los miro Ni se sabe Pero bueno Es lo que hay Es un poquito Un poquito lo que hay Ah, bueno, ya me han crecido todos los arbolillos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Podemos Vamos a poner la espada que molesta menos Vale, cosechamos manzanas Veinti... Tres Cuarenta manzanas y tres aromáticas Nada De gratis Vale, ¿qué tenemos? Por aquí también tenemos ya el albaricoque ¿Cuántos? Oh, el loro Cuarenta y cuatro aparicoques Sin más Y tenemos por aquí El cristal Ojo Un rubí No, que solo... Aparte de cristal Te da un rubí Te da zafiro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble Y cosechamos hasta el trigo Así somos nosotros Y el inventario topetado, ¿no? Espera Que vaciamos Ordenar todo Sí Bueno, se nos queda con la mitad Ni tan mal Vamos por aquí Y listo Vale Esto... Ajá Vale Vamos a terminar de colocar Lo que tenemos por aquí Nos vamos a ir a dormir Y a ver mañana Qué es lo que pasa Mañana es domingo A ver, vamos a ver Vamos a ir a los peces Del tirón Peces, 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 peces Dejamos, dejamos Dejamos, dejamos Dejamos Bueno, me puedo montar un super acuario ya Eso sí Voy a necesitar comida a tope Vale Ahora nos vamos a ir Hablando de comida Aquí están las manzanas, ¿no? Vamos a poner ahí los albaricos Que es aquí abajo Eso es Este poquito ahí más colocado Vale Luego tenemos un rubí Que nos podemos ir En algún lugar En plan piedras preciosas ¿O no? O lo dejamos Sería aquí la cosa Pero claro Aquí la cosa no va Sacamos la piedra de aquí Metemos el rubí Y metemos la piedra aquí Tampoco vamos a, ¿no? Un poquito de me Ojo, peces Se me ha olvidado un pez Vale, metemos pez aquí Madera aquí Voy a retocar esto un poquito Vale Pues lo dejamos todo esto listo Nos vamos a dormir Y mañana será otro día Vamos rapidito Vamos a echar un sueñecito a la cosa Hop Dormimos Mañana es domingo Domingo, dominguete ¿Qué podemos hacer el domingo, dominguete? Bueno, pues vamos a hacer los regalos Para esta gente Lo vamos a dejar todo preparadito Bien Que no nos falte de nada A ver Tiramillas Vamos, crack Ahí lo tenemos Usuna y la furja Ahí está Vale, a ver Pajaritas Pajaritas por aquí Pajaritas por allá Esto me imagino que estará por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿No podemos hacer pajaritas? Bueno, vamos Vamos a buscar ¿Dónde están las pajaritas? Matariler y Lerón A ver, ¿dónde se consiguen las pajaritas esas? Aquí nada Aquí tampoco Nada por aquí Nada por allá Oye, las pajaritas que se consiguen ¿Cambiando puntuación o algo? Bueno, en algún lado tienen que salir las pajaritas, ¿no? No vamos a ir a recursos a saco A ver Tiene que salir aquí Uh, flores silvestres De Alice ¡Alice! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Buscar conmigo, ¿eh? Es como esto, pero el rojo, ¿no? Las flores de papel esas Aquí tiene que salir Aquí tiene que salir todo Si no está aquí Nos engaña el juego Vaya Nos engaña el juego, ¿o qué? ¡Hola! Menudo tongo, niño ¿En serio no salen las pajaritas por aquí? Esto es un tongo de De kilo, ¿eh? O sea, le gustan las pajaritas rojas Pero alguien en la vida Tiene que vender O dar Las pajaritas rojas Esas ¡Hola! ¡Qué tongo! Además es que no 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 hay tutía ¿No? Porque aquí eso No Que yo sepa Lo de no Pues no podemos hacerle Una pajarita Bueno, a Dillango le mola la comida también Podemos darle algo de comer No lo sé Bueno, el caso es que estamos el domingo Vamos a ver si hay alguien Que necesite Algo en concreto Y ya vendremos a dar de comer a los animales A ver Sacamos el mapita El mapa, el mapa, el mapa Vale ¿Quién necesita por aquí? Merlin desea algo Vamos a echar un vistazo a Merlin Merlin Vamos a pillar Soldado visto por Albert Y le ha encantado Me parece perfecto Albert Así me gusta Que te encanten las cosas Ojo Nos llevamos esto ¿Qué pasa? ¿Vienes a ver a tu amor? Nada, tranquilo Seguimos a lo nuestro Vale Oh, a ver si juego de las diferencias Vamos al juego de las diferencias Que luego nos dan regalitos Aunque seamos unos cutres haciendo esto Vale, vamos a ver Que no nos tangan en la última, eh Ojito con la última Vale, claramente Diferencias Uf Uy, este ostuso No veo nada Hola Pues empiezo bien, niño Vale, los ladrillos están bien Esto no lo veo muy allá Cada vez veo Esta mierda cada vez la veo menos Vale, esto está ahí Tiene que haber tres El chirimbolo El agua Uf, no lo veo, tío Hoy estoy obtuso No lo veo ¡Hola, qué fuerte! Tres rayas Una raya Y tal Bueno, 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 bueno No me lo puedo creer No me lo puedo terminar de creer No sé, voy a darle un poco al azar Que no tengo ni idea Me podrían decir dónde está No veía, no veía, tío En serio, no lo veía Igual que aquí te digo que aquí Por ejemplo Luego Yo no sé si aquí los colores están un poco A ver Ahí Y la última La última Uy, no lo está poniendo difícil, eh No sé si el mango No ¿También del filo o qué? ¿Aquí? ¿Y qué había aquí, tío? Que está como... No sé, tío Yo creo que aquí no veo diferencia alguna Hoy no Hoy no tenemos el día, eh A ver, ventiladores Las zapas están bien Abajo parece estar bien Ah, no, aquí Mira, ¿veis? Aquí es más claro Vamos a ver Si aquí es más claro, tío Aquí es más oscuro Vale, ahora sí me ha dejado A ver, aquí ¿No? Aquí le pasan a lo mismo ¿Ves? Uy, macho Es que hay que mirar el milímetro, eh Yo impugno este juego Aquí te tangan Y sí, claro Y ahora Distingue tú, ¿sabes? Un colorcito O de otro Madre mía ¿Dónde estaba la última? Y te la enseñan ¡Ay, qué listos sois! Hoy no damos pie con bola, eh Debe ser porque no tenemos la lupa A lo mejor, ¿o qué? Bueno, a ver A ver, esto oscuro, tío Joder, que también sois unos roñosos Pero no lo habéis puesto oscuro, eh También os lo digo Esto tiene que ser mancha, ¿sabes? ¿Ves? Son manchas, tío Aquí no me digáis Es que... Mira ¿Y lo verde por qué? Pues porque sí, ¿sabes? Porque he dicho Voy a darle a lo verde A ver qué pasa ¿Cómo vamos en el ranking? Vale, aún sacamos un poquito de ventaja No está mal, no está mal Vale, vale Sacamos ventaja Con lo cual No va mal la cosa Bueno, vamos a buscar a Merlin Que decía que necesitaba algo Y vamos a intentar ver si en algún lado puedo comprar Lo de la pajarita Vamos, jamelguito Jamelguero Porque aquí donde Alice No creo, ¿no? A ver... A ver... Ah, pues sí Mira Vamos a comprarle una No es que me haga mucha gracia Pues sí tenemos la lupa en el inventario Ahora que me he fijado, ¿sabes? Vale, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¡Hola! ¿Dónde te has ido? Pero que te me has ido a las ruinas Pero muchacha Nada A lo loco A las ruinas Ay, madre que tos Venga, vamos Vamos Por aquí Y Merlin ¿Y qué hago? Tengo que entrar a... Venga, hombre A tu casa Voy a entrar a buscarte a tu casa Te digo Sabras, he visto a la tía A ver ¡Hop! Uy, me quedo sin estamina Vale, vamos a hacer un repasito Que teníamos por aquí Farola Tengo 76.000 Claro, con 76.000 ¡Ah! Esto estará chapado No me imagino No, vale Pues vamos a entrar Como es domingo Digo, estará chapado Pero no, no, no Vale, vamos a echar un vistacillo Al catáloguillo Porque, claro La casa La podemos mejorar Vale, no me he traído los materiales De todas maneras Es que lo que quiero ver Es que hay que recolocar esto ¿Vale, chicos? Entonces, a ver A ver cómo recol... Bueno, eso te voy a colocar desde abajo A ver, si recoloco la maquinaria La pongo así como en dos filas Yo creo que la casa me cabe aquí en este hueco Pero luego... Claro, es que necesito 100.000 Para ampliar este trozo Y una vez que amplíe ese trozo Puedo hacerlo La cosa está Vamos a ir a casa ¿Vale? Vamos... Es que mi idea es quitar esto Y ponerlo En esta esquina Es que lo que pasa A ver cómo hago esto A ver cómo remodelo Esto, voy a pensar un momento Vale, lo he pensado mejor Me vengo a casa Ya sé más o menos cómo hacerlo Así que... Vamos a hacer una cosa Ahí Ahí la granja, ¿no? Pues veréis en un momento Bueno, pues la verdad es que... ¡Pum! No ha habido más cambio Bueno, más cambio No, un gran cambio Se me ha echado la noche encima El discurso del calde ha sido ya Ha dicho bla, un poco de bla, bla, bla No ha pasado nada de importia He arrinconado todas las máquinas aquí En el inventario tengo la mayoría de ellas Y es porque voy a moverlo todo de sitio He conseguido quitar la mayoría del suelo este Con la aspiradora Se me ha ocurrido Y oye, no Me ha dejado aquí No me deja más Porque como está en medio del cacharro este En medio del anaclitismo este Pues no, no me ha dejado Así que mi idea es la siguiente Cambiarlo todo y que lo veáis mañana Así que me voy a la cama ¡Ja, ja! ¡Despirol! Venga, vamos a ver si mañana por la mañana a primera hora Sucede algo importante Porque como no suceda nada importante Me voy Cambio las cosas de sitio Ojo, lo he desbloqueado Al otro lado del río Ojo, ¿se viene? ¿Se viene? Espera, 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 espera Hemos desbloqueado ya el puente ¿Listo? Uh, ha habido una paradinha ahí Ha habido una paradinha ahí Espera, espera Pone a, pone a Lo del bosque, ¿no? ¿Desbloqueado? ¿O era cosa mía? ¿Cómo va el puente? ¡Ojo! Puente terminado ¡Madre mía que terminamos el puente! Bueno, 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 bueno Ni tan mal, ¿no? ¡Ole! Puente terminado Ya podemos cruzar al otro lado Lo que quiere decir que podemos hacer el encargo del gremio Del comercio de las riñoneras Sí, por fin Pero nosotros lo vamos a dejar aquí Prometí que iba a intentar hacerlo un poquito más corto Y así es Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Reestructuraremos la casa Y buscaremos Que haya al otro lado de este puente Espero que os haya gustado Adiós, chao, chao Vaya paradinha que he hecho ahí más rara, ¿no?